El actor habló del tema en entrevista con la red de Caracol, ¿Mauro Urquijo alguna vez quiso estar con un hombre? Esto dijo. El actor, Mauro y María Garbiela Isler, su nueva pareja, una modelo trans, estuvieron en el programa en el capítulo de este sábado. Fue Carlos Vargas, presentador del programa, quien le preguntó si en algún momento pensó en estar con una persona del mismo sexo. No es un pensamiento que uno tenga todo el tiempo, así comenzó el actor. Y luego agregó, son cosas que pasan en una sociedad actual y pues si lo había pensado, en algún momento dije, ¿Cómo será que será que podrá sentir un hombre al estar en una situación como esta? En el programa María Gabriela también habló de su transformación de hombre a mujer. Contó que tomó hormonas para empezar su cambio y todo concluyó con la cirugía de cambio de sexo. Fue muy difícil estar vestido de hombre, sentir un seno que no está en tu cuerpo, es algo fuerte. O sentir cuando te hacen la cirugía que tienes que estar mucho tiempo acostada, cuatro o cinco meses, orinaba por sondas, es horrible, pero siempre tuve el apoyo de mi familia. Lo dicho por la pareja podrá verlo en el siguiente video, ¿Mauro Urquijo alguna vez quiso estar con un hombre? Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar lo último de en tu correo. Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar lo último de en tu correo.